Un edificio de tonos melancólicos irreversiblemente francés. Una niña que ante la indiferencia de sus padres se filma un relato de fingida angustia. Y la casera que detrás de su odioso caparazón parece preservar su corazón de los males del mundo. Como yo soy raramente amable, aunque siempre poli, no me ame, pero me tolera todo porque me corresponde perfectamente al arquetipo de la conciérge de inmuebles.